Comunicación con nuestro comentarista habitual, Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre te digo, es un honor y un privilegio participar en tu programa. Quiero mandaros, como siempre también, un abrazo para todos y en especial para don Roberto, que le estoy oyendo y creo que está con vosotros. Si no me equivoco, pues un abrazo muy fuerte para Roberto. Así es, nos acompaña don Roberto. Lucio, ¿qué te parece que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya decidido pedir a la Fiscalía que intervenga por esos comentarios de ese chat privado de militares del aire a retirados? Pues me parece que también tendría que buscar en Internet, en concreto en la red social YouTube, un vídeo, si no lo ha censurado este gobierno comunista. Es decir, en este caso, si no lo ha retirado, debe estar todavía en esta red social. Me refiero a un vídeo en el que aparece Pablo Iglesias comentando que hay que salir a matar fachas. Por tanto, si el contenido del chat de los militares nos conduce a un delito de odio, este contenido del vídeo al que acabo de referirme, pues supongo que también. Lucio, al margen del contenido de esos comentarios, que sin duda alguna son reprobables, voy a centrarme en el hecho de que al tratarse de un chat privado, una de dos, o algún miembro del propio grupo del chat lo filtró, o alguien hackeó esa cuenta privada. En cualquier caso, se trataría de un delito, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que en este caso no podríamos dilucidar qué es lo que ha ocurrido. Tendríamos que esperar un tiempo para saberlo. Pero, efectivamente, no caben otras opciones. Lo que está claro es… Yo no sé si este es el sentimiento general de las Fuerzas Armadas, pero creo que sí, sin llegar a extremos violentos, creo que sí es el sentimiento no solo de las Fuerzas Armadas, sino de más de la mitad de España, puesto que este Gobierno asesino y comunista ha declarado la guerra a nuestro país y quiere destruir nuestro país. Podemos determinar ya, sin lugar a equivocarnos, que España se ha convertido en un Estado fallido. Y el Gobierno está atentando contra todos los españoles y ejecutando golpes de Estados cada semana o, digamos, incluso cada día. Es un golpe de Estado continuo y progresivo conformado por pequeños golpes de Estados semanales. Y todo ello, pues, conducente a acabar con la democracia, con el sistema de libertades creado en España, aunque sea imperfecto, con la monarquía, ilegalizar la oposición, convertir la Constitución en papel mojado y, por supuesto, acabar con la poca independencia judicial que queda y con el Estado de Derecho. Esto es lo que pretende el Gobierno. Y este chat de militares retirados, pues, un poco de manera ofuscada, pues, lo han querido retratar de esta manera. Lucio, olvidándonos del chat, que, por supuesto, yo lo repruebo absolutamente, porque no me parece bien los llamamientos a la violencia o al odio. A mí tampoco. Ya sea que lo hagan los militares o que lo haga Irene Montero en su Twitter o que lo haga Pablo Iglesias diciendo que azotaría a una periodista a sangrar o que hay que salir a impartir la justicia proletaria a nadie. Eso es absolutamente reprobable, hacer llamamientos a la violencia y al odio. Pero, al margen del chat, el hecho de que un grupo de militares del Ejército de Tierra y un grupo de militares del Ejército del Aire escriban cartas al Rey para trasladarse su preocupación por la situación que ha habido España, ¿eso es criticable? Yo creo que no. Yo creo que no es criticable. En otra época, ya sé que estamos en un Estado de Derecho, entre comillas, pero en otra época no hubiera hecho falta esta carta. Directamente ya hubiera actuado el Gobierno. Volviendo a lo anterior, Javier, estoy de acuerdo contigo, los arrebatos y aludiendo en este caso a actos violentos, creo que están fuera de lugar. Pero, repito, este Gobierno llegó a través de una moción de censura que ya es un golpe de Estado en sí misma, precedida por una sentencia prevadicadora. Conformó un Gobierno que se puede denominar como un golpe de Estado. Los presupuestos generales del Estado son un golpe de Estado, porque están declarando indirectamente la conformación de una República Vasco-Navarra y una República de los países catalanes. La ley CELA es un golpe de Estado porque quiere destruir al castellano, la lengua común de todos los españoles. La nueva proposición de ley que ya han presentado los socios asesinos del Gobierno, intentando arrinconar el castellano en la Administración para que prevalezca las lenguas oficiales y los empleados públicos y los funcionarios deban atender a los ciudadanos, a los administrados en las lenguas cooficiales, es un golpe de Estado en sí mismo. Estamos asistiendo a un golpe de Estado continuo y los militares, pues evidentemente, están mostrando su preocupación al Rey. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana y el que tenga más suerte, feliz Macropuente. Feliz puente también. Muchas gracias.